Las agencias del orden público siguen aumentando. Según estadísticas proporcionadas por Milpa, entre el 2010 y el 2018, las detenciones de adultos disminuyeron en un 15 por ciento y las detenciones de adolescentes disminuyeron en un 71 por ciento. Y solo el 30.5 por ciento del presupuesto general del condado es utilizado en programas de asistencias de cultura y recreación. Por esto piden que el condado invierta más en la prevención de enfermedades mentales y físicas que incluyen el uso de las drogas, que establezcan una oficina para el desarrollo positivo de adolescentes y que unan el Centro Juvenil del Condado que ofrece programas de rehabilitación y el Centro de Detención Juvenil. Cada uno cuesta 10 millones de dólares para administrar. No nomás para salvar los millones de dólares que pueden salvar y si es un centro y no dos, pero usar ese mismo dinero para ayudar a la comunidad con servicios de salud, servicios para jóvenes. Las otras exigencias de la organización incluyen invertir en programas educativos, viviendas asequibles y programas de diversión para prevenir las detenciones. Los supervisores del condado de Monterrey votan sobre el uso del presupuesto solo una vez al año y estas organizaciones dicen que sin su voz los fondos no irán a recursos necesarios para la comunidad. Reportando desde Salinas, Jonathan Saravia, Telemundo 23.